Hola, ¿cómo están? Soy Álvaro Rami, rector de la Universidad Academia de Buenismo Cristiano. Les invitamos a participar en este pequeño espacio que se llama Café Constitucional, donde vamos a repasar distintos problemas y temas que están contiendo en el debate referido al plebiscito del 17 de diciembre. En el día de hoy queremos invitarles a conversar sobre los derechos de las mujeres, en especial su derecho sexual y reproductivo, los derechos para la participación política, protagónica, a la equidad laboral de las mujeres y hombres. Para eso tenemos a la profesora Pamela Noceda, que es profesora de nuestra Escuela de Derecho, y también a Nelly Nichols, que es profesora de la Escuela de Psicología, quienes van a compartir con nosotros sus ideas y sus impresiones respecto a la propuesta constitucional. Ahora, a partir, ¿qué es lo que piensas que es importante que nuestro público pueda conocer respecto a esta propuesta? Bueno, muchas gracias por la invitación terminada, y la verdad que está realizando la propuesta de manera detallada. Y me parece que en particular, no solo a las mujeres, sino que también a la diversidad, hay varios derechos que se ponen en riesgo con la aprobación de este proyecto de What About It Is It. En particular, ¿no es cierto?, en el artículo 186, se hace alusión a varios puntos que podrían poner en riesgo nuestros derechos. En particular, me parece muy preocupante que se consagra la objeción de conciencia sin límite, ¿ya? Esto podría poner en riesgo, ¿no es cierto?, no solo el derecho a la no discriminación por parte de las instituciones y de las personas, sino también, claramente, ¿sabes lo que todo el mundo en China regular fue el derecho a lo que es causar? Eso sí, me parece que la palabra que muchos dicen es una palabra, no es cualquier cosa. ¿Quién puede entender qué está por no ser? Sí es una diferencia. ¿Quién es en serio? Alguien estamos dando la libertad de suena, cuando dan su protección. Y el ser le está dando la protección de una higiene, es un sujeto de protección del lechizo, pero no es en la persona. Por lo tanto, esta palabra que pareciera ser inocua o inofensiva, nos cambia todo. Y por lo tanto, ponen en riesgo el aborto descansable, el derecho al aborto libre, todo eso. Una sola palabra en el texto constitucional, una palabra puede hacer la diferencia respecto de cómo entendemos las cosas. Si pensamos en que hay cerca de 180.000 personas en el perfil promocional de los valores de animales y el 97% del nudo es decir, se inibó en aumentando las cargas económicas hacia las mujeres. Esta, conocida como la ley de todo el corazón, se pone en riesgo con la aprobación de esta normativa. Tenemos varias normas que han sido un avance, que han sido el resultado de un gran debate político y de grandes conquistas que por las instituciones caen. Muy bien, muchas gracias, Leslie y Pamela. Creo que ha sido una conversación muy interesante. Les invitamos a seguir con Café Constitucional en los próximos episodios, donde vamos a seguir revisando otros temas de interés para el revisito que vamos a tener en el país el 17 de diciembre, en el cual tenemos que estar muy bien informados. Muchas gracias.